Alfredo Cristiani, quien estuvo al frente de la presidencia de El Salvador entre 1989 y 1994, llegó este miércoles 21 a la Asamblea Legislativa. El exmandatario fue acompañado por una comitiva de arena, había sido citado a la comisión especial que investiga sobre sueldos provenientes de los fondos públicos en gobiernos anteriores. Posteriormente pasó al salón en donde fue instalada la comisión, ahí lo esperaban los diputados oficialistas que la conforman y una diputada de la oposición. Al pueblo, además de deberse respeto, se le debe claridad, transparencia y la muestra sobre todo de hacer correctamente las cosas dentro del marco jurídico legal. Y estamos aquí para hacer esto juntos con ustedes, de la mano de Dios y ustedes tratando de hacer las cosas correctamente. Dejan todos muy buenos días. Gracias. Pese a que el tema principal de la comisión era sobre sueldos, los legisladores de la bancada Cian iniciaron haciendo preguntas referentes a la partida secreta de aquel entonces. Tomando como base lo que establecían, me puede decir cómo es que se financiaban estos gastos secretos de la presidencia. ¿Cuál ha sido el procedimiento de fondeo de dicha partida? Es decir, si hacía el requerimiento directo desde presidencia al Ministerio de Hacienda para que se pudiera derogar o asignar esos fondos y de ahí se retiraban. ¿Podría explicarnos un poco más a detalle, por favor? Cristiani respondió que todo se hizo de manera legal. Vuelvo a repetirle, los gastos reservados, por eso se llaman reservados, son reservados y ya le mencionaba que hay una ley que exige que aunque ya no estemos en el gobierno, sigamos manteniendo las reservas del caso. Luego de varios minutos, los diputados hicieron preguntas referentes a los sobresueldos, pero el exmandatario mantuvo su posición de que todo se hizo. Lo que autoricé o recibí fue lícito, pero no se hizo nada fuera de la ley. Redundaríamos en la misma respuesta. Pues de redundantes preguntas, dijo sentirse como imputado. Al final de la comisión, Cristiani expresó, a través de un comunicado, que nunca recibió ni autorizó dinero ilícito y que si tienen pruebas de lo contrario, que se presenten a las instancias correspondientes. Posteriormente, llegó a la comisión el exsecretario privado de Cristiani y el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien fue trasladado desde la prisión, donde se mantiene desde 2018. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com Debió ser voluntario.